Música Vamos al portal con tamborito de Panamá Anima a adorar que en un rachito ha nacido ya Vamos a cantar que nuestro pueblo contento está Hay que festejar porque ha llegado la Navidad Ya hemos tratado de caja y tambor, guitarra, bambos y un acordeón El campesino hallará su voz de tierra de estropa al niño Dios José y María con hambre está Queremos de... Navidad es época de compartir, es época de celebrar En Creativos de María estamos contentos y por esa razón Vamos a enseñarte como decorar tu casa para esta Navidad Te voy a mostrar paso a paso como logramos esta decoración Vamos a cantar que nuestro pueblo contento está Hay que festejar porque ha llegado la Navidad Una saloma al salir el sol será el regalo de nuestro amor Y cantaderas de dos en dos para que un niño que nos salvó Nuestra comida bien preparada para el barrio entero debe alcanzar Pues como amigos en el canal partimos con lo que Dios nos da Vamos a cantar que nuestro pueblo contento está Hay que festejar porque ha llegado la Navidad ¡Verdad! 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 ¡Verdad!